Hola chicos, ¿todo bien con ustedes? Si estás en ese video y por qué quieres saber más sobre el curso Pisos con Resina Epóxica, entonces quédate conmigo hasta el final de ese video, que tengo algunas informaciones para ti. La resina epoxi se ha convertido en la revolución en el mundo de los recubrimientos, y ahora tendrá la oportunidad de dominar esta técnica increíble. Con el curso Pisos con Resina Epoxi, aprenderá los secretos y técnicas utilizados por los profesionales más renombrados, garantizando resultados impecables e impresionantes. En este curso, los expertos experimentados le guiarán paso a paso para compartir sus valiosos conocimientos. Aprenda desde la preparación adecuada del sustrato hasta las técnicas avanzadas de aplicación, nivelación y acabado. No importa si eres un principiante o ya tienes algún conocimiento, nuestro curso está diseñado para satisfacer todos los niveles de habilidad. ¿Qué vas a lograr? Te formarás como un profesional con el conocimiento necesario en el área de campo de la aplicación de técnicas en resina epóxica. Incursionarás en el nuevo mercado mundial de diseño de pisos. Desarrollarás habilidades para economizar la materia prima. Orientarás el enfoque a los diversos nichos de mercado actuales y futuros. Aprenderás el uso adecuado de herramientas para la aplicación de la resina epóxica. Estimularás la creatividad al momento de desarrollar un proyecto. Incrementarás la confianza en sí mismo mediante el conocimiento adquirido. Conocerás un nuevo enfoque en el diseño de interiores mediante los pisos epóxicos. Te convertirás en un profesional de la resina epóxica para pisos e iniciar un emprendimiento novedoso, de alta calidad y muy bien remunerado. Accederás al certificado avalado por Hotmart y Seminarios Online. El curso posee 10 módulos, en video clases, pago una sola vez con acceso vitalicio o sea usted podrá asistir siempre que quiera. Módulo 1, piso de resina epóxi. Módulo 2, ferramentas hemateriais. Módulo 3, superficies tratadas elixadas. Módulo 4, limpeza de superficies. Módulo 5, COR de fundo. Módulo 6, mistura de resina. Módulo 7, teste de cores. Módulo 8, aplicacao de piso branco de resina epóxi. Módulo 9, material de apoyo PDFS. Módulo 10, respostas en video. Acerca del productor. Desarrollado por Arwen Martínez Urrara, quien cuenta con un amplio conocimiento en el área de diseño gráfico y diseño de interiores, capacitado en la Ciudad de México. Incursionó en el mundo de los productos epóxicos desarrollando diversos proyectos en resina como mesones, mesas, cuadros, pisos y más, trabajando sobre todo en la parte artística. No pierdas la oportunidad de destacar en el mercado y ofrecer servicios diferenciados. Invierte en ti mismo y conviértete en un experto en pisos de resina epóxi. La satisfacción de sus clientes y su reputación profesional se elevarán a un nuevo nivel, no espere más. Garantiza ahora mismo tu plaza en nuestro curso de pisos con resina epóxi y transforma tus pisos en verdaderas obras de arte. El éxito está a su alcance. Regístrese hoy mismo, el enlace a la inscripción estará en la descripción de este video, del primer paso hacia una carrera exitosa y entornos deslumbrantes. No pierdas laいき terminals sobre todo en cuenta. ¿Quieres? No pierdas la nuestra asuncia ya que nos heap más amplio. Tu puedasilar ahora mismo escenar la idea. Este Kens existem vuos, me sizi como enviaraP famez paz.